al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este maravilloso nuevo vídeo de alons y hace lo mucho que algunos me lo han estado extrañando y por un me refiero a una persona que constantemente cada día me ponen cara a cada wea y bueno aquí lo tenemos y hicimos el capítulo anterior no me acuerdo a verdad le vamos a le habíamos dado un regalo por fin a a chars y el pobre se comió el jabón cuando no debería de comerse el jabón porque es para el pelaje pero bueno supongo que si de equivocada no se iba a tocar finalmente bañarlo y bueno veamos veamos qué pasa aquí finalmente remuevo mis lentes y los colocó alrededor con mi scar sería bufanda y hay algo que no si no quiero perder algo son ellos ok vaya supongo que censurar el agua me giré y charles este estaba mayormente sobre una piedra sentado una piedra mohosa sus brazos están reposando vagamente cubriendo su ajá su palo no puede evitar a mí mismo de admirar su gran trasero debe de ser tan cálido y firme dios mío como sea me di cuenta que charles estaba un poco de humor o molesto sabía de qué sabía de que esto era nuevo para ambos de nosotros él solamente estar un poco confundido pero él aceptó ser lavado y tratar de mi mejor para asegurarme de que este momento sea el momento más placentero te sientes bien charles no voy a mentirte se siento poco incómodo justo ahora pude haber aceptado demasiado pronto totalmente soy desnudo y húmedo enfrente de mi amigo solamente es todo raro y hoy y puedo entenderle a él están un poco nervioso pero ahora charles está contemplando qué tan incómodo todo es un poco podría haber sido una mala idea después de todo pero no voy a dejarme caer tan fácilmente de acuerdo vayamos con todo ello bueno remuevo mi camiseta y quiero prevenir de que mi ropa se vuelvan húmeda así desde que la situación ya estaba bastante complicada al menos si seré calma de calmadamente con bala y la barles pongo mi ropa sobre la piedra y pestañeo y ciego mis ojos este estoy cegado son mis mis ojos por ser no estar tan acostumbrado hacia la luz o algo así a pongo abajo mi ropa sobre la piedra me encanta la carrera y ya está como en plan de nani y parpadeo me di cuenta que echarse está particularmente silencioso tan de golpe él detiene su movimiento y él está mirando hacia mí es más como que le está mirando a este punto siento como que me siento como como ha sido cuando estaba me siento como cuando está mirando a chars pero esta vez es mi fue mi turno ser mirado es como que alguna manera es más intimidante cuando alguien increíblemente más grande está mirando hacia ti venga chars de nada de que envidiar a este con mi cuerpo especialmente con el cuerpo perfecto que tú tienes no digas eso tú estás este tú estás en un cuerpo musculoso para ser atractivo tú solamente no tienes la camiseta y bueno te ves más lindo quiero decir olvídalo espera él solamente me llamó lindo bueno eso es nuevo al menos el drama drásticamente me calmo bueno estoy halagado de tu de verte alrededor en la primera vez este eso fue la primera advertencia de esto fue lo primero para advertir que mi camiseta se humedezca lo supongo que por removerlo supongo que removiéndolo tú no te sientes este como que eres el único desnudo ahora si eso seguro ayudará diantre el siguiente material sus ojos sobre mí era lindo como le estaba mirando hacia mí esta manera es usualmente iría otra manera pero es de que lo dejo ir pero así que por una vez lo dejó ir pero debería comenzar a lavarle esperando de que esto le distraerá de verme porque comenzaremos podemos ok guapo papá para agarre el jabón y ayudé a remover el que ayudaba a remover la sangre comencé con este el champú que estaba al final con la esencia de caramelo que cubriría todo su cuerpo después de que puse algo de jabón en mi pata me aproximé al lado de él y empecé a lavarle demonios incluso después de verle tan empapado él seguía apestando él estaba bastante 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 sucio golpe culpar supongo que culparé a su ejercicio mañanero agradecidamente se aquí para ayudarle a él primero comencé a acariciar duro sobre sus fuertes brazos estaba era un extraño sentimiento pasando sobre mis patas como que era bastante duro como un árbol un troco de árbol pero placentero y suave al toque el jabón comenzó a hacer su efecto podemos ver algo de jabón aparecer por fin de su haciendo una especie de nubecita por fin el olor de la loción era ligeramente más fuerte como como ello y sin lugar a dudas se sentía como que estaba funcionando después de acariciar por un largo rato mi brazo mi brazo comenzó a cansarse pero esta punta estaba lejos de terminar lavando mi lobo sus brazos estaban todos cubiertos en jabón blanco voy a ver a char disfrutando este momento él estaba calmado entonces está comenzando a respirar pesadamente de nuevo y recuerdo cuando él lo que él está haciendo en la montaña última vez así que le pregunté si él estaba bien voy a calizar tu espalda ahora es como te estás sintiendo tan de lejos charles bien bastante bien vale respuesta corta pero solamente con aquellas palabras pude sentir que tan relajado él estaba y estoy agradecido eso no fue una mala idea después de todo chicos aquí tenemos el tutorial de cómo lavar a tu a tu hombre lobo tutorial hecho por 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 dergo obviamente así que se la saben a tienen que seguir estas indicaciones me coloque a mí mismo detrás de él su espalda era tan grande es que me un momento discúlpenme discúlpenme me estaba traumando de que tal vez no se está escuchando por mi lado la web su espalda es tan grande su espalda está impresionante es casi como del tamaño una cama pongo el jabón sobre mis patas de nuevo y comienza a caridad pinche rascar vigorosamente estoy en otro camino hacia arriba y abajo comencé a tener un poco de dolor pero sabiendo de que eso beneficiaría a mi amigo y después de lavar su jugo después de estar mira y después de mirar su jugoso trasero tú es suficientemente fuerza y coraje para seguir adelante repentinamente levantó sus patas por encima de su cabeza revelando sus peludos sobacos dudo dudo que hacer él estaba poniéndose a sí mismo un poco más tranquilo cual quería que que hiciera bajo sus brazos me está preguntando pero el olor de alguna manera demasiado fuerte yo tenía que lavar le debería hacerlo perfectamente y por todos lados incluso aquí aún así no voy a mentir si diría que no quise de que yo no quiero lavar sus peludos este sobacos yo ink eje era demasiado duro agarrar a los dos al mismo tiempo echarse es demasiado enorme y casi estira mis brazos hacia su límite me encuentro que echarse estaba un poco tembloroso ups quizás no quería él no quería que esta pose que quizás no quería que posara de que yo pudiera lavar aquí tú incluso vas a ir ahí por mí bueno si a menos que tú no quieras por favor adelante entonces cachorro cachorro dios mío a mí me da cuenta que tiene una mordida en la pierna me acaban en la rodilla aparte yo estaba acariciando le cepillando le energéticamente aquellas áreas peludas con mis patas llenas de jabón sigo haciendo esto removiendo más a peste más peste sangre y tierra de lo que pensaría después un rato la mayor parte de su cuerpo superior está ligeramente cubierta por el jabón dejo mis patas de posar un poco antes de pensar sobre lo siguiente espera debería lavar su parte inferior también oh my antes de que pueda pensar sobre este día chars gira su cabeza un poco y él pregunta en tono preocupado pobre lobo te estás cansando aquí dame algo de jabón lavaré mis piernas y algunas áreas personales por mí mismo ah estaba aliviado no creo que estaba listo para acariciar su palo de cualquier manera pronto y estaba tan cansado también le doy algo de jabón en sus patas y él comienza a acariciar sus piernas pies sus ajá supongo decir que puede disfrutar la escena de enfrente pero sigue siendo demasiado obvio así que solamente permanece detrás de él mientras tanto él termina su trabajo y me dándole algo de fuerza al champú antes de que yo le antes de que yo le dé más champú hacia el güey entonces le ayudó a poner algo de agua sobre él mientras él estaba sacudiéndose a sí mismo removiendo poco a poco el jabón estaba satisfecho de ver todo todo aquello recolectado aquellos años yéndose finalmente lavado lejos el jabón e hizo un verdadero buen trabajo él podría vagamente ver este un rastro de sangre de su pelaje ahora y eso hace chars mantenerlo con un olor neutral sin completamente ver removido su su suciedad bueno su olor natural por supuesto algo genial y masculino ay dios mío ahora que tengo algo de energía y de comenzar a poner algo de champú en mis patas esto podría ser este triquiñolo chars pero mantén tu boca cerrada también y los ojos de otra manera esto te lastimará los ojos aguanta tú tú dijiste que todos los días tú arriesgas tu seguridad estamos arriesgándote a envenenar a ti mismo perder tu vista solamente por lavar tu cabello sí es una manera de decirlo pero nosotros aprendemos desde temprana edad a evitar aquellas situaciones no te preocupes en el peor caso de escenarios tú tendrás solamente que lavar tus ojos con agua de acuerdo listo listo o ok el todo una profunda respiración mientras entre cierra sus ojos y mantiene su boca cerrada respirando ruidosamente con su nariz era lindo ver a chars esté siendo asustado por ser este por tener champú pero entiendo que la última vez que él entiendo que la última vez que lo hizo hace bastante tiempo en bastante distante y un doloroso pasado voy duramente con su largo cabello el champú se desliza con su cuerpo húmedo oculta haciendo una dulce esencia de caramelo el champú de caramelo por todo su cuerpo vaya ya no se ve ensangrentado cuando estaba listo de nuevo ponemos algo de agua una última vez sobre él para remover cada remanente de jabón y revelando un nuevo lobo jimbo todo limpio y húmedo y de alguna manera más guapo ahora uff feliz con esta petición finalmente hecha me siento al lado de él ambos esperando a que chars se seque dios mío quizás esto fue alguna manera algo no realmente sé cómo decir a decirlo ahora quizás al menos preguntarle cómo se siente ahora así que chars que lo pique piensa sobre tu nuevo pelaje limpio él mira hacia sus brazos y su cuerpo entero tomó la ocasión para seguir su mirada y tener una propiedad mirada en sus partes íntimas de nuevo demonios estoy tan levantado pero lo que es extraño es que demonios podría estar maldita mente levantado pero lo que más extraño es que estoy con este lobo bofeado desnudo o bien musculoso cuando chars levanta su cabeza hago lo mismo inmediatamente él no se dio cuenta de que yo estaba mirándole intensamente él estaba como impresionado sonriendo y mirando hacia todos lados se siente raro pero es tan genial ha sido genial al mismo tiempo teniendo toda esta sangre removida me siento como que finalmente me puedo mover de mis acciones al menos el primer paso y es un gran primer paso wow él se pausa entonces con una sonrisa preocupada chars pregunta algo lo siento si te volví incómodo con toda la cosa del baño para mí hey no te preocupes estaría feliz de ayudarte no es como que eso me moleste y considerando que he sufrido como un poquito de ejercicio el disconfort que me estaba refiriendo no era sobre lo exhausto era más sobre yo estando desnudo ah miro hacia él este en duda meneando un poco mi cabeza lo cual hace que mis orejas este caigan un poco por ir sobre la sobre mis orejas caigan un poco sé de estar este desvestido de ser una persona sin camiseta no es algo fuera de lo común me pregunto porque me estoy diciendo eso justo ahora chars carcajea entonces elabora yo podría estar un poco inseguro viendo un hombre todo expuesto como se suponía yo estaba se supone que tú estás más metidos en mujeres cierto quizás si tú tuvieras una novia ella no le gustaría que tú me ayudaras de la manera que hiciste solamente teorías que he estado pensando wow ahora soy yo el que carcajea esta vez jajajaja bastante gracioso de que asumas de que tengo novia y pensar que me gustan las mujeres oh oh espera solamente le acabo de decir que soy homosexual bueno como un amigo a este punto podría decir que puede decir decírselo a chars pero quizás no solamente soltarse como lo acabo de hacer él me miró sin lugar a dos con poca sorpresa tú eres gay ah si soy gay un gay fluff como tú dijiste eh lo sé de alguna manera lo dejé caer este fuera de ningún lugar pensé que era obvio en la manera en la que seguía mirándote por ejemplo yo algunas veces me di de cuenta de que tú me estabas mirando desde que nos encontramos pensé que solamente era porque estabas viendo a otro hombre lobo o solamente impresionado por un cuerpo esculpido todo podría de que estabas todo impresionado por ello él se pausa quizás está pensando de que tengo un crush sobre él lo cual podría ser verdad me pongo un poco ansioso en este momento así que hablo bueno no esperaba que tú estuvieras tan en shock si entre cómo no podría hacerlo mmm no sabía que teníamos tanto en común ah 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 no ah no no se le volvió a reiniciar el windows ah no no el windows el windows aguanta un puñetero aguanta ahí ah ahí vas tú parece que te tomó tiempo para procesar eso así que ambos de nosotros somos gay ah oh no se han condenado los hombres lobos los últimos dos son gay ah bueno supongo que que la raza de los hombres lobos estaba destinada a distinguirse siiii ay no que terrible que terrible destino si 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 esto no fuera el caso al principio un montón de cosas sucedería antes de que me diera cuenta que realmente yo era y yo sabía de que al principio no el caso no era el principio pero muchas cosas pasaron antes de que me diera cuenta que realmente lo era y eso es como sé que soy gay wow él mira lejos como que él está esperando para que yo le cuente mi historia como una respuesta yo solamente me presumo a él y gentilmente acaricio su hombro con el mío dejándole saber que quería escuchar lo que sea que él estuviera listo Char le mantiene su mirada hacia una dirección hacia una parte del río mientras todas las hojas caídas lentamente son llevadas lejas hacia lo desconocido el canino caramelo toma una profunda respiración y entonces ¿sabes? sabes fui ilegalmente adoptado por una pareja que me encontró después de que fui expulsado por los lobos salvajes porque yo los asustaba y comenzaba a comportarme como una persona antropomórfica y eso aproximadamente un poco era un poco un cachorro en aquel momento esa familia si tu recuerdas que era estricta y sin piedad con una tonelada de reglas para seguir restricciones y previsiones entre aquellas yo amando hombres definitivamente no era una posibilidad esa gente psicópata me mantenía diciendo de que ser hetero era la única opción y de que no debería pensar en nadie más solo seguir esta regla con numerosas otras ay dios mío char se pausa atrapando su respiración me di cuenta que tan doloroso era hablar sobre su pasado pero sé que es por su propio bien sacudiendo su dolor y ayudándole a moverla en adelante y ahora estoy yo que puedo ahora saber detalles de su vida cuando finalmente escapé de ese infierno y me metí al bosque comencé a iniciar mi nueva vida lo cual decidí mis propias reglas la mayoría de ellas eran contrarios a aquellas que mantenía en aquel lugar ahora estaba tan libre podía comer lo que la naturaleza me diera dormir donde quisiera hacer lo que quisiera y por supuesto amar a quien sea que yo quisiera cuando fui a la villa más cercana en el bosque para robar comida y cosas también este escuchaba y espiaba a la gente me ayudó a aprender algunas cosas y tener una idea de lo que la vida de afuera de cómo era la vida afuera de la vida salvaje tomé la oportunidad para tomar una buena mirada de las personas y me di de cuenta de que no podía evitarme a mí mismo de volver mejor ni por los hombres al principio pensé de que solamente era una venganza por la regla lo cual me forzaba a ser hetero pero solamente no era eso más este es quien soy yo soy gay estoy orgulloso seguro podré encontrar alguna mujer bonita pero los hombres definitivamente son los que me vuelven más loco wahoo entonces eres bisexual querido querido chars pero bisexual tirando un poco más para hombres ejON ere k Cada una buena historia escapando huyendo de su pasado permitiéndose a su mismo ser verdadero él podría vivir su vida en el bosque si él quisiera Bueno, no exactamente Él tenía que lidiar con otro trauma Aquellos este, chicos supersticiosos Que trataron de matar a Charles Y eso es lo que mi lobo tuvo que matarlos Este, primero Dejando aquellos rastros que él no podía Removerlos hasta hoy Al menos puedo ayudar Al menos pude ayudar con este segundo trauma De remover la sangre que él ha mantenido De aquellas este Víctimas que Forzadamente tuvo que hacerla Wow Yo no estuve pensando De eso por un largo tiempo Pero Charles podría pensar De que yo me he quedado sin habla Sobre solamente lo que él acaba de decir Mmm Agradecido que puedo compartir esto contigo Es bueno decirle esto a alguien Que realmente, realmente lo disfruto Ey Yo también, se siente bien saber Que, saber por todo lo que has pasado Y sé que tú Te conozco mejor Porque nadie Y por mí No tengo ninguna historia De cómo fui gay Solamente lo sentí Fue... Eso era solamente El único tipo de persona En la que podía caer en amor Lo cual eran los hombres Yo... Fui sutil y genial En la manera de decir Que amo los pitos Maldita sea Aún así Aún así Sigo impresionado De que tenemos Bastante cosas en común Ignorando nuestro Completamente estilo de vida Lo sé Es cierto Es genial ver a alguien Este Compartiendo las mismas cosas Incluso a pesar de nuestras diferencias Solamente es una manera De descubrirnos Descubrir una El uno o el otro Hechos desconocidos Sí Un día Tú podrías Este Enseñarme algo de Vida civilizada Aún así Y yo Algunas Este Hechos de La vida salvaje Trato Por ahora Veamos si tú te secas Lo suficientemente pronto Parece Tú te secas lo suficiente Parece bien para mí Nos levantamos Y voy por mi Recojo mis cosas Donde Y voy por Voy Miro hacia mis cosas Donde está mi ropa Y caminamos de regreso a la tierra Donde pongo mi mochila Agresivamente Parece como que ningún lobo salvaje Trato de Indagar mientras tanto Char seguía un poco húmedo Pero Con algo Su cabello largo Cayendo sobre sus hombros Incluso Llegando a lo alto De sus pechos masivos Dejando algo de agua caer Pero Creo que Él estará Él podrá secarse a sí mismo Con la toalla Que traje en mi mochila Oh Tú pensaste sobre todo Estoy impresionado de ti Cachorro cachorro Eh Sí Y eso no es todo Primer Termina de secarte primero Vaya Después de que Él completamente estaba seco Yo Le di a él Este La ropa que agarré ayer Con Ricky Por favor Viste esto Espero que te encaje Él duda al principio Mirando aquellas ropas Como si fuera algo Un item desconocido De otro universo Eh Para mí En serio Tú mereces Estar más Distinguido La vida no te ha dado Esta oportunidad De tener una vida normal Vistiendo ropa casual Hoy podría ser algo nuevo Para ti De acuerdo Déjame intentarlo Él mira hacia el calzoncillo Limpio que le estoy Limpio que le estoy dando Limpio que le estoy dando Hacia él Era del tamaño de Gael Espero que de alguna manera Vaya con el tamaño De oso No podría Y que pueda lidiar Con su gran cosa También le doy unos Eh Sus shorts Jeans Los jeans Perfecto Con un poco De arreglo Él se las arreglo Para vestirlo Así que Adiós Dulce palo Espero verte de nuevo Algún día Broma salado Él se ve De alguna manera mejor Pero Aquí está El último La camiseta De mandas Mangas Eh Sin mangas verde Wow Charles viste eso Y mi corazón Se detiene un poco Él solamente es como Gael Cuando estaba en casa No puedo evitar Pero pensar en mi hermano Cuando veo a Charles En este ropa Malita sea Paulup No El color encaja mejor Con él Es bueno ver A un nuevo Charles Él realmente se ve Como un perro Grande Antropomórfico Que podrías ver En la ciudad Charles se da cuenta De que tan en shock Estaba Eh Como me veo Paulup Perfecto Espera Déjame tomar una foto De ti Entonces podrás verte A ti mismo Retiro mi teléfono De mi bolsillo Y tomo una imagen De él Corro hacia él Y se la muestra A Charles Todo emocionado Para ver su reacción Charles no dice nada Al principio Entonces el don Paso hacia atrás Entonces él se detiene Y corre hacia el río ¿Cómo? Él se miraba Él miró Más de cerca Su reflejo Así que supongo Que ha dado Para él creer Lo que él había visto Y prefería verse Sí mismo en el río Donde él solía ir Él debe De tener Este Esta mente De Charles Charles regresa Un poco emocional Y él parece Como que Se ha movido Con su nuevo look Nunca Nunca pensé Que me vería A mí mismo De esta manera Es como Wow Ay qué lindo Me alegra Que podamos Ser de ayuda Para Charles Y ahorita chicos Es momento De agua Qué rico Está el agua Deberían de tomarla Más a menudo Les hará bien Para todos ustedes Mi corazón Se vuelve a ir Como loco Podía escucharlo Entonces se aproxima Hacia mí Con una sonrisa Malvada Ey ¿Tú crees Que podríamos agarrar Algo para almorzar La última vez Este Como la última vez En la villa calmada Disfrutaría realmente Realmente disfrutaría Este viaje Y en esta ocasión Podría estar contigo Juntos Oh Es verdad Ahora que está guapo Podemos llevarlo Si Estaba pensando Y Estaba Yo lo estaba pensando Incluso amo esta idea ¿Qué podría salir mal? Charles usualmente Sería bastante cauteloso Sobre su identidad De lobo Y suena de alguna manera No sabio ahora Podemos si tú quieres Pero es seguro Lo es Pero solo si tú quieres Puedo pretender ser un perro Realmente odio esa idea Pero si es por esta vez Creo que puedo ser una excepción Ah Me pregunto Si ¿Por qué le encontraría Esto intolerable Ser llamado perro? Sé que él está orgulloso De ser un lobo Quizás porque Vivi Él está orgulloso De ser un lobo Quizás porque Yo he vivido la mayor parte De mi vida Como un perro Y no realmente Me molesta ser llamado perro De acuerdo Entonces vayamos con cuidado Tratamos de ver Tratamos de ver menos personas En nuestro camino Y nos podemos Tratar de no actuar Tan sospechosos Si No te preocupes Haré mi mejor posible Para no tener la atención Y estaremos bien Agarremos algo Primero en mi cueva Y regresemos Ok Tomo mi mochila Compruebo si no pierdo nada Mientras que Chers ya se fue a su cueva No podía completamente Ver Su pequeña casa Y parece como que Él estaba buscando por algo Mientras tanto Miro hacia mi teléfono Era alrededor de las 11 am Ricky me mandó un mensaje De que él estaba De que pescó bastante Esa mañana Con el tío Y él solamente estaba Regresando a casa Para ponernos en el Congelador Y entonces Podríamos comerlos Esta noche Yey Que rico pescadito Él dijo que Tomaría Él dijo que Él tomaría Una Siesta De gran Con un gran culo De dientes de sable Lo cual significa Que él va a dormir Bastante Es de alguna manera Bastante vulgar También Y mayormente Tengo el día Tendré el día Con mi Canino de caramelo Así que eso es bueno Yey Hablando de lo cual Chers regresa No sé lo que Él estaba trayendo Pero no quiero Preguntarle Nos vamos Y pues no puedo Escuchar este Mientras no escuchamos Este El río más Caminamos Y finalmente Llegamos a mi coche Ambos nos vamos Dentro Chers olvidó Olvidó este Hacer algo A pinche Ponerse el cinturón Antes Así que Él golpeó su cabeza Y me sentí mal Pero fue bastante divertido Jejeje Manejo Hacia la villa A la siguiente Villa Si manejose La villa Cerca de la mía Aquella Que estuvimos La última vez Sobre el techo El techo Si El techo De la iglesia Manejó lentamente Así que Chers no se enfermará Chers trató de mirar Este Así mismo Por En el Espejo Interno real Que él estaba Empujando un poco Y Yo no podía ver El espejo ahora Chers Tu ves este Tú puedes ver Este El sol El visor del sol Enfrente de ti Ábrelo Él mira alrededor Entonces lo encuentra Él va con su Hermosa Enorme pata Dentro de Aquel Donde que está Aquel gran espejo Solo enfrente de él Un poco por encima Sus ojos Pero él podría Verse a sí mismo Mejor Tú realmente Amas mirarte a ti mismo ¿No es así? Lo juro No soy un narcisista Solo sigo Encontrando duro Creer de que La persona que estoy Mirando en el espejo Soy yo Ah Tú Sigues este Tú podrías Seguir cazando Y Tú seguirás cazando Y volverte Sucio esta noche Cierto Por supuesto Pero no con Las buenas ropas Que tú me has dado Las pondré al lado Y vestiré Y las vestiré La próxima vez Que nos encontremos Wow Tú tendrás que Lavarte a ti mismo Antes Dejé algo De los jabones En el bosque Pero tú serías Incapaz de hacerlo Por ti mismo La próxima vez ¿No? Eh Jamón para el cuerpo Shampoo la cabeza Nada en los ojos Y boca Entendido Ay Alfa tontito De acuerdo Confía en ti Ay Qué lindo Es divertido Tomar cuidado De este gran Macho Como él Y solamente Me hace feliz Ver a mi lobo De esta manera Tan Impresionante Y lleno de alegría Qué lindo Llegamos A la misma villa De la última vez Por otra parte Incluso es más silenciosa No estoy seguro De que Pero estoy seguro De que es un lugar Para comprar el almuerzo Sí Comida Tengo hambre Ah Evadiendo la mayoría De las personas Como nuestra prioridad Incluso si Charles se ve Bastante Wow No queremos Crear sospechas También pensar De que tenemos Que ser cuidadosos De no ser vistos Pero también Porque Charles No quiere ser Llamado perro Y viniendo Hacia Charles Genialmente Se avergüenza De ser llamado De esa manera Creo que es Por su familia Abusiva A Parco En un lugar Silencioso Cerca de De un De una casa Que De un sitio Donde solía Donde solo saber Abro La cosa Del coche Y retiro Esta pesada Bolsa De ropas Aquellas Que yo Traje de Ayer Aquellas Que no Me gustaban Del tamaño Que no eran Exactos Ni para Min O para Charles Puedes Por favor Ayudarme No termino Mi Sentencia Charles Ya estaba Levantando La bolsa Para mi El también Hace una Rápida Inspección Desde que Era Transparente Que Lo que hay Adentro Ropas Y tu Quieres Tirarlas En aquel Bote De basura Sin lugar A dudas Eso No es Ropaje Regular Eso No es Un Este Pinche Como se le llama Esto Ah Bean Lo dije Antes Bote de basura Regular Eso Recolectar Ropas Y se la da La caridad Wow Eso es Realmente Dulce Por ti Tu Estas Dándole Tu Estas Dándola Para caridades O para Mi También Como Las buenas Ropas Que estoy Vistiendo Y tu Eres Bastante Amable Gracias Charles Y si Me gustaría Dar Yo solo Dar esto Para caridad Lo se Que Yo se Que esto Podría Ser Este Dar Las ropas Que necesito Y también Por El orfanato En el que Estaba Oh Ya veo Sientes como Que estas En lo correcto Ayudar a los Huérfanos Ahí Tu A pesar Ya que tu Fuiste a través De todo eso También Si Eso es Verdad Me siento Mal por Los huérfanos Me encontrar A mi mismo Afortunado De haber sido Recogido Por mi Madre Y Gael Tan joven Ni siquiera Recuerdo Cuando estaba En el orfanato Y siempre Se sentía Como Como que era Su casa Puedo Considerarme A mi mismo Incluso Fortunado Comparado Al destino De Charles Al menos Al menos Lo último Al destino De Charles Es lo menos Que puedo hacer Para ayudarles Eso podría Ser un pequeño Gesto Pero Es mejor Que nada Charles Pone Lo pone Dentro Del bote Entonces Caminamos Lejos Tratamos De actuar Normales Solamente Rondando Alrededor Mirando Por algo Bueno Para comer Ambos De nosotros Somos nuestra Nariz Y por primera Vez Que estoy Haciendo Esto Con alguien Más Gael Eronoso Y Martins Nayenda Ambos Especies No tienen Desarrollado El sentido Del olor Como En otros Caninos Los lobos Para ser Preciso Nuestro Caso Ambos De nosotros Olemos Algo Como Pollo Pero Con otras Especias Nos damos De cuenta Que estamos Enfrente De un Camión De comida Todo Solitario En la Carretera Con nadie Alrededor Perfecto Esto se ve Prometedor Podemos Subir una Mirada Seguro Vayamos Sería Bueno Es bueno Tener una Sería Una Muy Buena Idea Así Que Salimos Desde Aquí Y Traigo Eso Si Alguien Más Ok Nos Aproximamos Al Cambión El Olor Era Sin lugar A dudas Viniendo De Aquí Yay A la Madre Llena El Tanque Dios Mío Perro Eso Habio Un Perro Enorme Dentro Preparando La Comida El Camión Debe Tener Si El Camión El Puesto Lo Que Sea Debe Estar Bastante Grande Para Tener Esa Bonita Pelota Gorda Como Él Tiene Su Panzota Le Reconozco Él Solía Vender Pollo Rostizado En El Mercado No Sabía Que Tenía Otro Negocio Espera Soy Solamente Yo Se Volvió Más Grande Desde Entonces Duro Decirlo Quizás Porque Es Extraño Tiene Esta Extraña Apretada Camiseta Que Va Sobre Su Gran Barriga Suave Él Estaba Sorprendido De Vernos Me Pregunto Si Él Está Comenzando Es Porque Comenzamos Lo Estábamos Mirando O Él Estaba Sospechando Que Somos Lobos Perros Los Perros Tienen A Tener Tan Curiosidad Y Quisquillosos Algunas Veces Oh Y Tú Me Asustaste No 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 Abrí No Abierto Aún Ah Lo Siento Señor Solo te Tenemos Curiosidad Sobre Que Estaba Cocinando Huele Bastante Bien Oh No Te Preocupes Está Bien Oh Y De Cualque Manera Estaba Preparando Algunos Tacos Franceses ¿Cómo? Estás Interesado Puedo Prepararte Prepararte Uno Para Tien Antes De Que Tenga Que Ir Al Mercado Vender Camión Y Se Veía Barato Y Sabroso Eh ¿Quieres Intentarlo? Los Tacos Franceses Son Ricos Pero Es Un Nombre Gracioso Se Es Llamado Tacos Pero Obviamente Es Un Burrito Con Una Forma Rectangular Si Duro De No Ser Confundido ¿Cómo Que Le Llaman Tacos Burrito No Me Hace Daño Me Duele Me Quema Me Lastima Ok No No Tengo Hambre Demasiado Tarde Ya Estoy Confundido No Tengo Ni Puñetera Idea De Que Es Un Taco O Una Cosa De Burrito Pero Si Dices Que Es Delicioso Podemos Intentarlo Así Que Te Dejaré Decir Por Mi Cachorro Cachorro Wow Aparte Miro Hacia El Menú Había Diferentes Tamaños Pequeños Medianos Grandes Extra Grandes Podemos Añadir Salsa Podemos Elegir La Salsa Y Añadir Cosas Adicionales Como El Queso Y Por Supuesto La Carne Pienso En El Tamaño Mediano Ellos Se Ven Bastante Grandes Podría Arrepentirme De Si Tomo El Tamaño Grande Giro Hacia El Dueño Del Camión Y Le Digo Mi Orden Primero Me Gustaría Tomar El Mediano Ketchup Y Salsa Barbecue Pariso Entonces Tomaré Uno Bastante También Tomaré Uno Grande Con Salsa De Pimienta Como No Salsa Picante Y Para La Carne Tomaré Pedazos De Poños Marinados Tocino Y Mergues Perfecto Torda Estará Lista En Diez Minutos Mientras Tanto Tu Puedes Comenzar A Apagar Y Agarrar Las Bebidas Frías Que Tú Necesitas También Agarro Una Soda De Jugo De Frut Agarro Para Una Soda Alocada Y Un Jugo De Frutas Él Lo Pone En La Bolsa Y Estaba Listo Para Salir Con Mi Cartera Con 20 Euros Cuando Charles Pone Su Propia Pata En Mi Cabeza Yo Pago ¿Cómo? Impactado Me Él Deja Saltar Algo De Su Bolsillo Algo Morado Era Como Un Billete 50 Euros Incluso Yo Ni Siquiera Había Visto Veo Todos Los Días Uno De Estos Creo Que Esto Podría Ser Su 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 Seguro Déjame Ver De Acuerdo Que Hice Tu Cambio Voy A Preparar Tu Orden Ahora Wow Que Adorable Nos Ha Invitado La Comida Pero No Pero No Charles Tu Dinero Tu Dinero ¿Dónde Sacó El Dinero? Ah ¿De dónde Sacaste Dinero Tu Perro Digo Lobo Después De Que El Obeso Perro Bernese Fue Hacia La Parte De Tras Su Camión Charles Pone El Dinero En Su Bolsillo Entonces De Cuenta De Mi Mirando Hacia Él Con Incredulidad Pongo Mi Pata Cerca De Mi Boco Para Susurrarle Cuando El Dueño Parece Bastante Ocupado ¿De dónde Tuviste Eso? Podría Haber Pagado Charles Sonrió Y Él Me Dio Al Mismo Gesto Hacia A Mí Que Se Viraba Tan Tonto Robándolo Por Supuesto Cachorro Cachorro Tengo Algunos Recolectados Por Año Ahora Podría Poner Este Dinero He Puesto El Dinero En Mi Cueva Es Lo Que Yo Estaba Retirando De Mi Casa Solamente Antes De Es Bueno Finalmente Usarlo De Acuerdo Muchas Gracias Charles Ah Es Cuando Charles En Real Está Forrado Se Imaginen Tiene Millones Ahí Con Él Me Siento Un Poco Mal Charles Es Aquel Que Literalmente Vive En Los Bosques Y Nací El Que Está Pagando Hoy Estoy Feliz Por El Pensamiento De Que Él No Es Alguien Que Quiere Tomar Ventaja De Mi Y No Pero Me Deja Pensando Con La Idea De No Dejarme Pagar En Cualquier Manera Ay Que Buen Chico El Dueño Estaba De Regreso De Lo Que Estaba Haciendo En La Parte Atrás Del Camión El Estaba Comenzando A Preparar Nuestros Tacos Demonios Estaba Curiosidad De Como Me Me Decía Cuando Él Era Joven Es Algo Bastante Típico Usado En El Habla Inglesa Solamente Es Una Manera De Pedir Para Estar Preparados Puedes Levantarme Quiero Ver Como Son Hechos Tal Cachorro Tan Cachorro Cachorro Curioso Ven Aquí Y Nos Está Cargando Charles Se Coloca Atrás De Mi Y Puedo Sentir Sus Pector Masivos En Mi Espalda Después De Eso Él Me Recolecta Con Su Gran Brazo Alrededor De Mi Pecho Y Bajo Mis Brazos Repetidamente Con Su Otro Brazo Charles No Duda En Poner Su Pata Cálida Sobre Mi Trasero Y Entonces Levantarme Apretando Mi Trasero En Tal Firmeza No Se Si Estaba Previviendo Que Falsos Un Aire Acondicionado Numerosos Ingredientes Especias Salsas Y Una Y Un Un Lugar Para Canicas En Mi Opinion Wow Uy Tu Me Asustaste De Nuevo Ey No Estoy Espio No No Has Permitido Espiar Solo Bromeo No Me Molesta Hacer Mirado Mientras Cocino Aparte Veo Que Tú Verás Que Tan Fresco Está Todo Hecho Mira Más De Cerca Ok El Perro Es Bastante Amable El No Pierde El Tiempo Y Coloca Dos Tortillas En Frente De El Ok El Comienza A Poner Algo De Pinche Salsa De Pimienta O Picante Más Que Nada Podría Concluir Que El Comenzó Con La Orden De Charles Y Pude Haberme Dado Cuenta Más Pronto Por El Tamaño De Las Tortillas Hmm Después De El Pone Los Pedazos De Pollos Marinados Y Se Que Hay Algunos Restos De Pollo Rostizado Que El Usó Para Vender Quizás Algunos Que No Se Han Venido Ellos Comienzan Podrían Volverse Fríos Así Que Los Rehusa Para Aquí Para Los Tacos Que Perro Más Astuto El Añade Dos Salchichas Así Que Yo Elegí Para Charles De Que Tiende A Gustarle Las Salchichas Picantes Después De Eso El Perro Berniz Dispone De Algunos Gruesos Papas Hechas En Casa Le Pone Algunas Este Tocino Y Cebolla Tocino Crujiente Y Cebolla Frita Lo Siguiente Que Él Pone Es Salsa De Queso Que Se Ve Como Cheddar Derretido O Salsa Bechamel Quizás Una Mezcla De Ambas Era Gruesa Lo Suficientemente Gruesa Y No Parecía Ser Mucho Cuando Comer Demasiado Sobre Ello Finalmente El Dueño Pinche Amarra Y Las Sellas Desde Los Lados Del Centro Entonces Va Hacia Arriba Y Abajo En El Centro El Pone Un Dispositivo Como Si Fuera Un Panini Hacia El Calor Mientras Esperamos Algo De Fuerza En Ello Y Alternativamente El Podría Solamente Poner La Sartén Caliente Y Colocar Algo Pesado En Lo Ve Bastante De Utilidad Mientras Que Los Tacos Franceses De Char Estaban En El Calor El Estaba Haciendo Mi Orden Con La Misma Técnica Que Parecía Fácil De Hacer ¿Dese Tratar Alguna De Eso En Mi Casa Char Reposa Me Deja Me Deja Caer Me Pone Sobre El Suelo Puedo Sentir Mi Trasero Enfriarse Después De Que Remo Su Pata Él Ahora Tú Podrás Cocinarme Esto La Próxima Vez Que Nos Veamos No No Recordaré Todo Y No Estoy Seguro Sobre Solo Estoy Gromeando No Te Estaré Forzando A ser Mi Pequeño Sirviente Eso Podría Ser Este Culero Aunque No Me Molestaría Pero Bueno Mis Queridos Furros Y No Furros Hasta Aquí Dejaremos Este Capítulo De Alons Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Este Nuevo Capítulo En Serio Os Lo Agradezco Muchísimas Gracias En Serio Mis Queridos Furritos Y No Furritos Lo Veremos Para El Siguiente Vídeo Cuídense Mucho Y Váyanse Por La Sombrita Que No Les Muerdan Sayonara Bye Bye Siguiente 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 Siguiente